bastante con muchísima diferencia a ti guau guau qué bueno me faltamos alfonso de andorra pero no parece que algo quiere entrar pero no no se acabó de sintonizar por él por el sdr de andorra no sé qué tal me estaréis escuchando aquí estoy con toda la alfilería con los 100 vatios aproximadamente tampoco el que se acercan vale 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 bueno pues bajito pero si como no está este trocito no está muy ruidoso pues te puedo oír si yo te escucho sin señal pero el audio muy bien y ángel también o sea que estamos sea 4 g y g ea 4 g kt ea 4 foxtrot marina november cx 3 alfa charlie sugar portable 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 mira para ahí está este bien para madrid está bien pero mira para acá para donde está sergio no sergio está acá guau ahí al costado de esa montaña es donde escucho a sergio bien bueno vídeo para saber cómo salimos todos